la noticia del día surge por una declaración del presidente Gustavo Petro sobre el alcance de su poder como jefe de estado en referencia al fiscal Francisco Barbosa, Petro dijo yo soy el jefe de estado por lo tanto soy el jefe de él desde Salamanca en España el presidente Gustavo Petro desata una nueva tormenta política ahora con el fiscal Francisco Barbosa el fiscal olvida una cosa que la constitución le ordena yo soy el jefe del estado por lo tanto el jefe de él esta respuesta se conoce luego de que el fiscal Barbosa cuestionara al presidente al señalar Petro fijó un trino en contra del fiscal Daniel Hernández en donde señaló que hay una especie de apoyo si se quiere al clan del golfo las vidas de 200 personas no solo se pusieron en peligro sino que fueron asesinadas por el clan del golfo cuando según el periodista Gonzalo Guillén la fiscalía ya sabía el listado antes del asesinato el fiscal Hernández y su familia deben ser protegidos pero el país merece respuestas pero allí no terminó la polémica el presidente Petro reiteró sus palabras asegurando que él es el jefe administrativo del fiscal y que eso es un mandato constitucional por tanto como jefe de estado se debe un respeto por parte de los integrantes del estado yo he hecho una pregunta hay una denuncia de un periodista que dice que en la captura en el proceso de investigación de dirigentes del clan del golfo se detectó que iban a asesinar 200 personas entre esas personas interceptaba estaba el ñeña Hernández el jefe del estado está demandando esa información no insultos de alguien del cual no soy sino jefe administrativo y no más pero que merece que se le responda al jefe del estado y es que según la constitución el mandatario es la suprema autoridad administrativa es decir el jefe del poder ejecutivo no obstante en Colombia existen tres poderes ejecutivo legislativo y judicial los cuales son autónomos e independientes aún continúa la controversia pues el fiscal general de la nación le respondió al presidente que no es subalterno de nadie además dio algunas apreciaciones con referencia a su familia en medio de una rueda de prensa Angie Paula López buenas noches que más dijo el fiscal Barbosa Jenner y televidentes buenas noches efectivamente el fiscal Francisco Barbosa le habló de manera contundente al presidente además tomó la decisión de sacar a su familia del país y habló sobre el caso del fiscal Daniel Hernández en el siguiente informe les ampliamos más detalles el fiscal general de la nación Francisco Barbosa fue empático en advertirle al presidente Gustavo Petro que cualquier situación que atente contra su vida será su responsabilidad me imagino que tendré consecuencias contra mi vida seguramente y yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia o de que me puedan asesinar en Colombia debido a lo anterior el jefe del ente acusador anunció la decisión de sacar a su familia del país he tomado también la determinación de que en los próximos días salga del país mi familia por temor a que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido el día de hoy en Colombia esto no es un juego esto no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera frente a las acusaciones del presidente que la fiscalía no previno las decenas de asesinatos a manos del clan del golfo Barbosa respondió para decir que la fiscalía básicamente es un lugar que permite la ejecución de homicidios y pone en entredicho mi nombre el nombre de la vicefiscal y el nombre de los funcionarios que hemos desempeñado con decencia este cargo Barbosa indicó que seguirá cumpliendo su función constitucional y que defenderá la democracia Angie Paula López Redmas Noticias pues las declaraciones de Petro desde España han generado todo tipo de reacciones en diferentes orillas políticas del país se cuestionan si está en peligro la institucionalidad de Colombia no pues un poco la consecuencia de eso es que desconcierta a la gente y le quita confianza a las instituciones públicas y pone a la gente a dudar a la gente que es mucho menos ilustrada a dudar de la veracidad de la reparación de poderes de Colombia Ernesto Samper la comisión de acusaciones de la Cámara de Colombia debería leer con lupa las intervenciones políticas del fiscal Barbosa y la procuradora Cabello que caen en el terreno minado de la judicialización de la política y la subsecuente politización de la justicia Andrés Pastrana por su espíritu totalitario o ignorancia Petro decidió desconocer que la separación de poderes es el principio fundamental de la democracia su ataque radical al Estado de Derecho lanzado desde territorio extranjero es gravísimo para las instituciones democráticas ser jefe de Estado no significa ser emperador y pretender someter la independencia de poderes y a los organismos de control la fiscalía no está supeditada a los caprichos de ningún gobernante pretenderlo es romper la constitución Germán Vargas Lleras me dejó muy preocupado lo que escuché en el balconazo les importa poco la independencia de poderes quieren arrinconar a la rama legislativa y a las cortes estamos cerca de que haya un golpe fundamental a las instituciones y deje de regir el Estado de Derecho creo que esta es una disputa que le hace mucho daño a la institucionalidad el fiscal Barbosa aparece haciendo política y el presidente Petro debería guardar un poco más las formas toda vez que estamos en un momento de turbulencia política nuevamente Gustavo Petro patea la constitución y pone en riesgo la democracia colombiana afirmar que él es el jefe del fiscal es una amenaza directa contra las instituciones él conoce bien la separación de poderes pero nuevamente la desconoce como lo ha hecho durante estos meses la pregunta que yo me hago es quién es realmente el jefe del fiscal o el anterior gobierno Duque Uribe o el clan del Golfo y esa es la pregunta que se le hace públicamente y que le hizo el presidente de la república y que le ha hecho un periodista tan importante como es Guillén al presidente Petro parece que le encanta hablar de regímenes autocráticos su cercanía con Venezuela con Cuba le hace perder la noción de la división de poderes del respeto por la democracia y que las facturas de estado lo que significa es una representación del país en el contexto internacional los constitucionalistas también expresaron su opinión esto fue lo que dijeron ex magistrados y ex fiscales de la nación en medio de esta polémica de poderes ninguno de los dos es superior del otro el jefe del estado es el presidente de la república pero para las competencias que le señala la constitución protocolarias manejo de las relaciones diplomáticas atender a jefes de estado administrativamente es el jefe de la rama ejecutiva y de todos los que dependen de dicha rama no es superior ni de los jueces ni del congreso el presidente de la república actuó legítimamente cuando le solicitó al fiscal que no dejaran la impunidad unas investigaciones en graves violaciones a los derechos humanos cometidas por un grupo al margen de la ley la petición del presidente es legítima y aquí lo que sucede es que si el fiscal no investiga tiene que asumir las consecuencias frente a la corte penal internacional en este caso los dos están equivocados a la luz de la constitución ni el presidente de la república es el jefe del fiscal general de la nación ni el fiscal general de la nación ejerce funciones de control político o jurídico sobre el presidente de la república son independientes es cierto que es un jefe de estado lo que implica que es el representante del estado colombiano ante otros estados y otras entidades y otras personas en el interior de colombia los organismos judiciales el fiscal general de la nación en la cabeza de la fiscalía la corte suprema el consejo de estado la corte constitucional son órganos autónomos e independientes que hacen parte de la rama judicial no dependen del gobierno nacional ni del jefe de estado ni del jefe de gobierno el ex fiscal Alfonso Valdivieso analizó en Redman Noticias este nuevo agarrón del presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa recordó que en Colombia hay por fortuna división e independencia de poderes a darse cuenta que es estallarse contra la pared esto no es una republiqueta ni mucho menos una república banalera ni el juguete de Petro esto es la república de Colombia la razón repito no la tiene el presidente Petro y es bueno que los colombianos seamos conscientes y valoremos esto que son precisamente las bases de nuestra convivencia lo que aparece en la constitución y naturalmente lo que llamamos institucionalidad que afortunadamente funciona hay autoridades que tienen autonomía que tienen independencia y por eso acudió a la fiscalía y la fiscalía dijo no por esto por esto y en eso esto iba precisamente la necesidad de la armonía y la coordinación que debe existir pero también de los límites de las barreras del funcionamiento de los pesos y contrapesos propios de un estado de derecho como naturalmente debemos todos reconocer que es de nuestro Colombia por fortuna y es que en medio de esta polémica entre Petro y Barbosa la corte suprema en cabeza de su presidente Fernando Castillo asegura que el mandatario hizo una interpretación errada del artículo 115 de la constitución porque desconoce la autonomía e independencia judicial cláusula fundacional de la democracia colombiana el fiscal general de la nación quien ostenta calidades de magistrado de alta corte no tiene superior jerárquico y es elegido por la corte suprema de justicia de eterna elaborada por el presidente de la república es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la rama judicial la corte suprema de justicia hace un llamado a la sensatez respeto y cordura pues luego de que la corte señalara que había una mala interpretación del presidente al artículo 115 Petro le contestó que no ha faltado a la constitución comillas no he faltado a mi palabra ni a la constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me irrespeta como jefe de estado cierro comillas además agrega soy el representante de la nación ante el mundo y ante el pueblo y concluye el presidente Petro diciendo si no tengo respuesta y a la justicia le hace la fiscalía no quiere o no puede investigar un delito de lesa humanidad pues el mandatario debe activar los mecanismos que le confiere la ley y tras la anulación de su elección como senador son muchos los interrogantes sobre el futuro de Roy Barreras su pecado fue no haber renunciado a su curul por el partido de la U un año antes de la fecha límite para inscribirse en las elecciones del año pasado el salto al petrismo le terminó pasando factura a Roy Barreras el gobierno se queda sin su principal alfil en el congreso en el momento en el que tiene que hacer los movimientos clave para sacar adelante sus reformas sociales el pecado del político según el consejo de estado fue no haber renunciado a su curul por el partido de la U 12 meses antes de la fecha límite para inscribirse en las elecciones de marzo pasado pues Roy Barreras fue avalado por otra colectividad el ADA para los magistrados incurrió en doble militancia este enredo jurídico inició en octubre de 2020 cuando la U expulsó a Roy Barreras por ir en contravía de las decisiones en ese entonces de la colectividad después de 12 años mi militancia en el partido de la U ha terminado el día de hoy seguiré ejerciendo mi curul en libertad en defensa de los acuerdos de paz de los derechos y las libertades de todas y todos los colombianos pese a que partieron cobijas el político se quedó en su curul en el senado hecho que hoy le está costando su silla en el congreso de lo que se trató es de la expulsión de un partido y una vez te expulsan de un partido pues no estás militando en él parece apenas lógico que si no militas en un partido y no estás en ninguno tienes derecho a aspirar a elegir y ser elegido parece obvio a mí me parece por supuesto un fallo polémico por decirlo menos unos abogados fueron los que lograron tumbar la curul de quien es considerado uno de los políticos más poderosos del país ¿qué hizo Roy Barreras? el 19 de julio terminó oscuro por el partido de la U y al otro día se posesionó por otro partido como senador de la república y entonces quebrantó de manera irregular la causal que está prohibida y que está establecida como causal autónoma de nulidad electoral además la sesión quinta en su decisión mantuvo la posición ya zanjada desde años atrás en lo que toca a la misma acción de nulidad que yo promovera contra Ángela María Robledo Gómez el Consejo de Estado emite un fallo muy importante y que siembra un precedente porque evita que los congresistas usen la figura de expulsión del partido político para mantener su cargo y presentarse a través de otra colectividad en la elección siguiente es el caso del senador Roy Barreras quien manifestaba que él no tenía el deber de renunciar 12 meses antes de la inscripción toda vez de que él fue expulsado en contra de su voluntad del partido de la U la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo podría haber sido el último proyecto bajo la batuta de Roy Barreras y así se sintió en el Capitolio en la madrugada de este 5 de mayo en ustedes en ustedes vive la democracia ustedes simbolizan la unión de la nación el futuro estable institucional de esta patria que queremos está en manos de ustedes estoy seguro que seguirán diciéndole a Colombia que en esta casa de la democracia hay futuro hay instituciones hay autonomía y hay capacidad de responderle al pueblo colombiano el Consejo de Estado ya notificó al político sobre la anulidad de su elección como congresista Barreras podrá presentar un recurso de aclaración o adición al fallo de no presentar ninguna acción quedará en firme la decisión algunos se preguntan si ahora Roy Barreras entrará a ser parte del gobierno el propio presidente Gustavo Petro respondió bueno anuló la elección lo habilita no lo inhabilita sino que lo habilita para otro tipo de funciones públicas hay que mirar cómo se encuentra sería un buen ministro el presidente del Congreso el gabinete está completo otra de las dudas está en quién quedará al frente de la presidencia del Senado de la República para esta recta final de la legislatura y de conformidad con el artículo 45 de la ley quinta de 1992 entraría inmediatamente a sustituirlo el primer vicepresidente es decir el senador Miguel Ángel Pinto en calidad de encargado como vicepresidente lo suple quien deberá convocar a plenaria del Senado de la República para la elección del presidente del Senado quien sea elegido como presidente del Senado ejercerá estas funciones hasta el 20 de julio del 2023 desde el pacto histórico definirían el nombre que reemplazaría a Roy Barreras hay varios senadores que tienen ya trayectoria que tienen experiencia que han tenido ya varios periodos en el Congreso no es algo que se ha planteado una discusión interna del pacto será una decisión colectiva en dado caso que se dé esa situación esperamos que la próxima semana ya tengamos una reunión entre el lunes y martes de la bancada para revisar la situación política no solo la de Roy sino el contexto de la coalición por ahora el político deberá enfrentar otra batalla la que está librando contra su cáncer pues deberá someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días nuevos ingredientes a la discusión de lo que significa esta decisión del Consejo de Estado declarar nulo el nombramiento o la elección más bien de Roy Barreras en su condición de parlamentario y por lo tanto se cae también su condición de presidente del Senado y de presidente del Congreso hasta el día de ayer decíamos bueno es la recta final de esta legislatura ya el papel de Roy Barreras se sintió durante la legislatura anterior y los primeros meses de esta y queda muy poco tiempo quedan eventualmente siete semanas de legislatura pero son siete semanas críticas y ha aparecido un nuevo ingrediente y es que el sustituto de Roy Barreras será un miembro del partido liberal Miguel Ángel Pinto y eso significa que es una persona muy leal a César Gaviria lo que le pone mucho más veneno a esta situación o mucha más pimienta pongámoslo en esos términos ¿por qué? porque ustedes recordarán que el mayor enfrentamiento que se ha dado de parte del gobierno contra los partidos tradicionales ha sido justamente contra el partido liberal y contra César Gaviria en las últimas semanas el presidente Petro en sus discursos ha sido bastante despectivo y bastante confrontacional con César Gaviria y eso significa que ahora la recta final de la legislatura en la cual se juega por lo menos la reforma a la salud y las condiciones de la reforma a la salud va a quedar dirigida por parte de uno de los miembros del partido liberal muy fiel a César Gaviria ya las otras reformas la laboral y la pensional irán en la siguiente legislatura bajo una presidencia distinta una presidencia a cargo del partido de la Alianza Verde que seguramente se estará jugando entre Angélica Lozano Inti Asprilla y Ariel Avila habrá que esperar a ver qué pasa en las próximas semanas en ese pulso entre el gobierno y el partido liberal con el recorte de varias facultades extraordinarias para el presidente y la posibilidad de ejecutar varias promesas de campaña el Congreso aprobó esta madrugada el Plan Nacional de Desarrollo que define la hoja de ruta del gobierno de Gustavo Petro la iniciativa será demandada por la oposición después de tres meses de discusión el Congreso de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo que servirá como hoja de ruta del gobierno de Gustavo Petro tanto Senado como Cámara recortaron facultades extraordinarias al mandatario pero avalaron varias de sus promesas de campaña aprobamos el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida un plan de desarrollo que no solamente reconoce la población históricamente excluida sino también los territorios históricamente olvidados entre los artículos aprobados están la entrega de contratos directos a juntas de acción comunal ONGs y asociaciones sociales por parte de FINDETER para los conductores el gobierno podrá crear subsidios focalizados en los combustibles se estableció la posibilidad de que el descuento del SOAT sea permanente los pensionados que reciben una mesada de entre 12 y 3 salarios mínimos van a ver a partir de 2024 una reducción del 12 al 10% en lo que les descuentan por salud la posibilidad la posibilidad de fortalecer fondos y de capacidades adicionales al gobierno de tomar decisiones en algunos puntos claves en materia de juventud por ejemplo en temas de pobreza en temas de alimentación que a veces no se discute mucho ampliamente quedó facultado el presidente para eso habrá renta ciudadana para familias según el número de hijos también se crearán programas como jóvenes en paz que entregará dinero a población entre 14 y 28 años en riesgo de pertenecer a bandas criminales a cambio de que se comprometan a estudiar y hambre cero en donde se les entregará a los beneficiarios plata y mercados para los estudiantes se aprobó que las alcaldías puedan crear programas de rebajas en tarifas de transportes como Transmilenio o el Metro y el ICTEX va a poder condonar una parte del crédito o ayudar con la cuota mensual a los estudiantes cuando la inflación esté por encima del 10% en el Plan Nacional de Desarrollo se aprobó un bloque de artículos que nos va a permitir crear incentivos para poderles hacer descuento a algunos jóvenes que quieran pagar anticipadamente sus deudas entre los artículos que se cayeron está el que obligaba a acoger las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad que Ecopetrol se convirtiera en una empresa generadora de electricidad y la creación de una agencia nacional de seguridad digital sin sabor haber negado la posibilidad de que Ecopetrol se fortaleciera en la ruta de ser la gran empresa de la transición energética en el país aunque digámoslo con sinceridad ya en la práctica lo está haciendo diversificando su portafolio desde la oposición denunciaron que la iniciativa quedó con varios artículos polémicos que afectarían el bolsillo de los colombianos entre ellos la expropiación express metieron un mi caso que ni siquiera dejaron discutir que fue que cuando usted no quiere vender su tierra y el estado se la quiere comprar entonces va a entrar a evaluar si usted la tiene bien explotada dicho artículo será denunciado por el partido conservador porque me parece que aquí hay una figura de expropiación que pondrá en riesgo y en peligro la propiedad privada en el campo rural de los colombianos la oposición también advirtió que hubo vicios de trámite como la inclusión de artículos a última hora sin anunciarse y la no publicación de documentos antes de votarse por lo que demandarán la iniciativa finalmente salió la conciliación del plan de desarrollo entre la cámara y el senado y evidentemente de un texto que es bastante largo seguramente va a haber mucha tela para cortar en las próximas semanas por el momento se han identificado los principales puntos en los cuales se limitaron las facultades especiales del presidente recuerden ustedes esas facultades especiales le permitirían al presidente casi que legislar directamente se restringieron a materias muy específicas lo que se necesita para sacar adelante el hospital San Juan de Dios lo que se necesita para poner en orden los caminos vecinales fuera de eso el desarrollo del grupo financiero que va a recoger todas las entidades financieras del gobierno que es el grupo bicentenario casi que a eso quedaron limitadas las facultades especiales del gobierno mientras tanto hay iniciativas del gobierno que no prosperaron la creación de una agencia de seguridad digital fuera de eso la integración de las empresas gasíferas del estado que estaba prevista y que casi que generaría una situación de dominancia en el mercado de parte de estas empresas gasíferas y permitiría importar gas de Venezuela y además de eso algo muy polémico desde el punto de vista político que tampoco terminó pasando y es la implementación de las recomendaciones de la comisión de la verdad que podría tener efecto incluso en el nombramiento del fiscal mientras tanto sigue habiendo un tema muy polémico y es el de las tierras porque la manera como ha quedado redactado el artículo en el plan de desarrollo le permite según algunos al gobierno poner contra la pared a los propietarios de la tierra o la ponen a producir o terminan teniendo unos impuestos prohibitivos o incluso pudiendo ser eventualmente expropiados habrá que ver ese debate de las tierras que termina significando desde la perspectiva del plan de desarrollo por ahora limitado en algunos de sus propósitos y además de eso con ese juego de pesos y contrapesos entre el ejecutivo y el legislativo y el legislativo de las tierras